Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando por el Fútbol. Arrancó la Copa Oro, sí, con los preliminares, con esos seis partidos que tienen y que dieron lugar a que haya seis equipos buscando los tres cupos definitivos, los tres lugares que aún aguardan para ocuparse en la Copa de Oro. Pero, antes que nada, no olvides de suscribirte, de activar la campanita y de darle like para no perderte absolutamente nada del fútbol de selecciones. Recordá que también estamos subiendo todos los goles de Copa América y de Eurocopa y que seguimos con todo lo que hay en el canal de eliminatorias de Asia y de África que a partir de septiembre arrancan y vuelven con todo. Sabés que la Copa de Oro, por una cuestión de derechos, no la podemos traer acá en nuestro canal oficial, por lo tanto tenés que hacer clic en el link que te dejo en la descripción. Vas, ves los goles, la mejor calidad, de la mejor manera y después ahí volvés porque te dejo el link de regreso y me decís quiénes para vos van a ser los tres equipos que se queden con los tres lugares en la edición de la Copa de Oro que arranca en los próximos días de manera oficial, no lo preliminar que son los que vas a ver aquí. Así que dale, hacerme caso, vas, ves los goles y después volvés y te esperamos en los comentarios de este video de YouTube. Así que como te digo siempre, sed emprendido, ¿a qué? A esto, a Viajando por el Fútbol. Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Gracias. 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 Gracias.